Somos AL Producciones, trabajando para ti. ¿Cómo que con el hermano? ¿Cómo que con el hermano? Barones, su respuesta, por favor. Hombre, no se escucha nada. La hora, la hora, dice la hora. Barones, ¿a qué hora? Están haciendo quedar mal, por favor. Barones, ¡eh, eh, eh! La hora, dicen, ahora. Ay, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí. La respuesta, la respuesta. La respuesta, la respuesta. Viene la respuesta, viene la respuesta Van ganando eh, van ganando, hay que ser sinceros Vamos varones, vamos, no nos podemos quedar atrás Ahí está, ahí está, ahí está Ahí viene, ahí viene Ahora sí, ahora sí, la respuesta Rico, rico, chocolate Rico, rico, chero blanco Chúpame, chúpame mamacita Chúpame, chúpame, golosa 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 A ver, la respuesta de las bolosas Golosa 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 Golosa